60% del salario medio en nuestro país que en el año 22, que son las últimas estadísticas que tenemos, pues estaba a 1.293 euros. En esa línea hay que ir a un aumento que por lo menos nos permita no empeorar en relación con el 60%. Y eso querría decir que tendríamos que estar hablando de una subida del salario mínimo de en torno al 5%, 6%, porque ese es el punto de subida media de los salarios, no de los convenios.